Vale, hay muchísimo que hacer. Empecemos por la zona. Estaría bien hacer la zona. Empecemos por aquí. Eso es mola. Empecemos por un gato. Está chulo. Montemag marramiao. Bowser, en serio. Eres muy pesado. Bowser, en serio. Eres muy pesado. No, te hemos derrotado y ya. Ya, bueno. Ya volvamos a la vez. ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Es la fortuna? Ay, madre. Ah, vale. Yo estoy muerto. Punto. Bowser, en serio. Eres muy pesado. Es la fortuna. Entonces, Bowser, ¿vas a salir ya? No estás, vale. Es la fortuna. ¿Qué? ¿Y qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? Lucy. Gracias. Vale, ahora por fin puedo explorar este maldito sitio. Así que este boss intento matarme. No, 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 no. Oh, sí. Rave. Hmm. Oh. Oh. No, 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 quiero volver adentro Quiero volver Cuidado Hay un cañón Qué patatas así haces tanto Ah ¿En serio te importa? Quiero disfrutar de la maravillosa música de este sitio No, no Tienes que venir otra vez Acaba de luchar contra ti Fuera No importa Vía Morirse Menos mal que Bowser no puede pasar por este muro Vale, Bowser Nos hemos hecho un combo Vaya Y a la porra Menos mal que Bowser no puede darnos otro cesto Este muro Venga Váyase Tanto el príncipe Tanto el príncipe blanco como usted Y eso mola Eso mola Se me lo quedo Monte para mí en modo Uy, está chulo Y ahora puedo Pisar el suelo sin matarme En el agua Sí, el de Bowser invoca a Bowser No, quiero eso Por muy poca amenaza que sea él Nice Nice Vaya aterrizaje Muy buena Bien Bien Atrapa al conejo del acantilado Seguro La lava quema La lava quema Eso es algo que ya No me tengo Sabido Es un boomerang Ascenso al monte Magmarmiau Por eso estarás ahí No se dudas a muerte Por fuera Bowser Acabamos de Hablar de esto Quiero disfrutar De la hermosa música Del monte Magmarmiau No Tú no quieres nada de eso El suelo El suelo El suelo El cielo Está Muy caliente Bowser Bowser Pausa, ¿de serio te importa? ¿Le importaría? No Au, bueno, no ha funcionado Vale Adiós Bowser, nos vemos Nos vemos más tarde Au Esa no me libró Lo que pasa es que está ese cañón Esto es épico Esto es épico Ascender hasta arriba del monte Para quitar a Bowser Y eso mola incluso más Y eso mola incluso más Me la quedo también Dale Bowser, te calmas ya Oh, hola Hola No, yo, get back here Curioso 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 Con reloj No descarriles La música Mola muchísimo Oh, ya hemos acabado con esta lanzada Con lo chula que era Hey, nice Tenemos nice Sores Vale Vale, ahora sí Ahora sí Uy, vale No es así como Prenan que tirar esto Vale Da igual Vale, funciona Ya está Ya está saliendo Un revés Bowser ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Si fuera a bajar No, no, no No están las tuberías Simplemente desaparecen Nice Ahí está Ahí está la isla fortuna ¿Por qué está adelante? ¿Por qué está adelante? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale, a esa como llego A esa como llego ¿Eso se puede hacer? Eh, aunque te acabe un poquito Nada más en su pane que cojo esa Ah, vale, Plesi sale ahí abajo Bueno, ahora lo sé A ver no de saber cosas Bowser, estás a punto de salir No sé dónde estás Bowser, eso no es Bowser, eso es el monte Eso es el monte Gracias Y eso me lleva a unas múltiples islas flotantes aquí Wow, wow, wow Ah, adiós Bowser Adiós Bowser, iba a darte con esto Pero parece que no Ah, y la isla Fortuna ya se está acercando a... Ahí, ah, bueno Uy, ah, pero sí Os coño otras siete vidas Interesante Eh, y esta música ha vuelto Perfecto No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando quieras. Ah, hola, no, 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 no. Vaya, me han quitado el plesito también. A ver, ¿cómo atures hago esto? Primero tengo que coger la pinche moneda. Medellista Plessy. Mío, vale. Vale, gran medellista Plessy. Vale, ya hay otra más aquí. Ah, hola, hola. Y un gran casco para chisear el nivel, vale. No, en serio, chisear, chisearlo ciertamente, ya estoy al final. Ah, está ahí, vale. Tengo que preguntar algo que es muy sencillo, ¿no? Esta misión ha sido como que muy sencilla. Comparado a las paredes azules ha sido sencillo. ¿Dónde estaréis la fortuna? No está cerca de ahí, vale. No está cerca del monte. No veo un pimiento. Oh, ¡cuál. Oh, wow. Cuadrilátero de la huella Y monedas flotantes ¿Ves la fortuna? ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! En este paso casi que en vez de correr será mejor esperar ¡Au! No, no puedo volver otra vez Bowser, ¿en serio? Quiero escuchar esta música sin que vengas tú Bowser, ¿en serio? Por favor ¡No puedo! Ah, no me importa Ah, y ahí hay un miembro del Capitán Todo No pasa, no Totalmente no hay gatos malignos aquí pegados Totalmente no hay gatos malignos Y nada, Dios Bowser Totalmente no hay gatos malignos ahí Ah, ahí están ¿En serio? ¿En serio? ¿Me la he perdido otra vez? ¡Ay!